Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en una partida de League of Legends, en el día de hoy estamos con Morgana Support, vamos a reventar la línea y es que la vamos a llevar de una forma bastante más agresiva que de costumbre. Para empezar no vamos con el Cometa para pokear un poquito y demás, no, vamos con Cosecha Oscura para acabar reventando la partida, también pues Golpe Bajo, la colección de Globos Oculares y el Catador Veraz. Y luego de secundarias vamos con las azulitas, la capa del Nimbo que con nuestra ulti si flasheamos para adelante y demás está súper súper bien, luego lo comentaremos, y también el Piro Láser para ir haciendo un poquito de daño a los enemigos. Morganita que hace un poquito su pasiva, habilidades y demás, la pasiva súper sencilla, golpeamos a los enemigos con habilidades, nos vamos a curar, la Q es una cárcel a la cual tiramos, va a una velocidad normalita, no va ni muy rápido ni muy lento, y al enemigo que enganchemos, como por ejemplo el Blue, lo vamos a dejar quieto durante un tiempecito, ¿vale? Al final vais a flipar que es muchos, muchos segundos. Luego la W, habilidad para pokear sobre todo, dejamos un charquito en el suelo, obviamente el combo es dar la Q, dejar al enemigo quieto y tirarle la W debajo, y luego la E que es una habilidad también muy interesante para nosotros y para nuestros aliados, y es que vamos a poner un escudito, oye, que vamos a poner los primeros minions, vale, bueno, me he llevado yo uno y este me lo tenía que llevar también. La E es una habilidad, la cual es un escudo que nos podemos poner a nosotros mismos o a nuestros aliados, el cual nos permitirá esquivar un stun, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, vamos a estar hablando de, mira, por ejemplo, las bombitas de Cilea, ¿no? Ya sabéis que si nos tiran dos nos puede llegar a stunear, pues sí, a la persona que le vayan a stunear le tiramos el escudo antes, obviamente, de que nos stuneen, ¿vale? Cuidado, ¿qué es el día? Nada, el Ignite sobraba, supongo. Si llegamos a ser dos lo podríamos haber luchado más, ¿eh? He gastado el Ignite un poco a lo tonto, pero bueno, está bien, para asustar sobre todo, ¿no? No le stunearía, ¿vale? Si tiene la E puesta. Perfecto, vamos a pokear un poquito. Me podría subir la E a nivel 2, la verdad que sería una buena decisión también, pero queremos empezar a pokear sobre todo para pillar más cargas de la cosecha oscura, ¿vale? Es lo que queremos todo el rato, pillar marquitas, cargas, como le queráis llamar, para luego acabar reventando la partida. No tengo esto por aquí, vamos a pokear un poquito. Además, también, obviamente, con el objeto de support y demás nos vamos a ir llevando oro, que está bastante, bastante bien. Y esto es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Los primeros niveles es tener un poquito de cuidado, ir pokeando sobre todo con la W, y luego ya haremos mucho daño con nuestro combo, que es la idea, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más de daño ahí. Aunque sean 30 o 40 de daño, está bien, porque no se van a curar, a no ser que se tiren pociones. Vale, ahí ya tenemos la primera carga del Dark Harvest, cosa que me gustaría conseguir, y ya la hemos conseguido, ¿vale? Mi primer objetivo, hecho. Pequeña victoria, moral. Y espérate que no sea aquí, ¿eh? Se ha calentado Samira, ¿eh? Se ha calentado Samira ahí. Vamos a tirarle el escudito. Vale. Se ha calentado bastante, ha gastado a ambos summoners. Es cierto que Threal también ha gastado un montón de cosas. Ahora tenemos que tener bastante cuidado con Warwick. Ya sabéis que Warwick también con la W, con la pasiva, corre un montón hacia los enemigos que tienen poca vida. Y ese soy yo. Así que, ojito. Voy a intentar tirar Flash Q a Threal, ¿eh? Pero puede ser una calentada épica. Vamos a esperar a nuestra compi Poppy. Vale. No puedo pasar yo como si nada, ¿eh? Sin saber dónde está Warwick. Que Poppy haga el trabajo. Nosotros que vamos a pushear van a perder bastante, bastante oro y bastante experiencia de minions, sobre todo los enemigos. Y yo que me quiero llevar un poquito de orito golpeando la torreta. Se nos ha muerto Poppy. Ha sido un uno por uno. Un poco pocho, la verdad. Espero que no venga justo Warwick ahora, por favor. Es worth, obviamente. En plan, uno por uno worth y encima pierde un montón de experiencia al carry, ¿vale? Así que, obviamente, está genial la jugada. Pero bueno, tampoco hacía falta forzar tanto. A lo mejor la segunda, bueno, cuando se ha muerto Poppy, ¿vale? Yo creo que con la kill de Threal ya era más que suficiente. En cualquier caso, vamos para allá, gente. Si me estáis escuchando un poquito regular de la voz y demás, me duele bastante la garganta. Así que espero que no se note mucho. Pero bueno, a lo mejor estoy un poco más tranquilito o lo intento para no hacerme daño. Pero bueno, vamos a ello, gente. Nosotros, a lo nuestro, seguimos teniendo el Flash. Vamos a recuperar el Ignite en 20 segunditos. Entonces, realmente no lo hemos echado mucho en falta. Y lo bueno es que no tiene Flash Samira. Y ese tampoco, ¿eh? O sea, lo bueno es que tiene Exhaust Samira y estos no tienen Flash, perdón. No, no es bueno que no tenga Flash mi carry. Vale, nosotros vamos a seguir pokeando. Un poquito de dañito, un poquito de orito. Vale. Está bien, Samira también se lo puede proteger bien. Vale. Ese ya se lo lleva sin que yo lo toque. Vale. Vale, perfecto. Cuidadito, ¿eh? Está por ahí Zilean. Es difícil enganchar a Edreal de una Akumia, ¿eh? Es que con su E tiene un montón de movilidad, al fin y al cabo, ¿no? Esta mid podemos pushearle. Podemos dejar... Dejar que se quede muy por detrás en cuanto a nivel. Vale. Estamos comiendo daño, pero yo me estoy llevando oro y está perdiendo mucho nivel, ¿eh? Vale, esquivamos la Q, que era lo importante. Tenemos pociones, así que no preocuparse. Justito ha estado eso. Ok. Vamos a ponernos delante del minion. O sea, prefiero comerme el daño antes de que farme, ¿eh? Tampoco nos vamos a morir, obviamente. Vamos a rotar un poquito. Vale. Bien. Zilean sigue por ahí dando vueltas, ¿eh? Vamos a quitar la visión. Está Poppy cerca. Vale. Ignite. Está Zilean. No estamos jugándolo del todo bien en algunas cosas. Vale, esquivamos la Q. Le he dado. A lo que se ha quedado. Ostras, el que faltaba. Vale. Tiramos la Q. Nada, Poppy se ha ido a hacer el blue, tío. Se está haciendo el blue, Poppy. No me puedo creer. Nada, creo que era bastante fácil, ¿eh? Nada, le hemos liado, le hemos liado. Nos hemos venido muy arriba. Hemos gastado Salmoners encima. Esto es horrible, obviamente, para la Bold Day. No pasa nada. Se puede remontar sin ningún tipo de problema. Ezreal no se ha llevado ni una sola kill. Pero... Si Poppy paraba a hacerse el blue, ven... Y es que encima se muere, tío. Si Poppy paraba... O simplemente... O sea, no hacía falta que viníais a pegarse. Simplemente se tenía que mostrar. Nah, tío. Esto es bastante horrible. Encima se van a hacer el dragón, ¿eh? Ahí está. Está... Está diciendo Poppy FF. Desde que le ha matado Ezreal... O sea, desde que le ha matado Zilean, aquí... Está diciendo FF. Así que ahora lo dirá más, incluso. Tiene ulti. Vale. Lo inmovilizamos. Lo inmovilizamos. La Smite. Vale. Listo. Hacemos un poquito de daño. Nah, Poppy está por top, tío. Se están haciendo el dragón y se va a top. No sé qué está haciendo. Ah, pues nada. Bueno, Flash de Zilean. Vamos a mutearla porque está flameando a... Está flameando al mid mucho y ahora la volde, ¿no? Así que bueno. Vamos a simplemente mutear. No vale la pena pelearse con ella. Vamos a decir SS, que Ezreal está por ahí por mid. Y nosotros pues seguimos a lo nuestro. Nos hemos llevado una asistencia, que está bien. Y bueno, calmaditos. Sabemos que en late vamos a hacer mucho daño. Vamos a poder iniciar muy, muy bien. Así que bueno. Sabemos cuál es nuestro plan de partida. Vaya. Y ya habrá que respetarlo. Hacemos un poquito de daño. Ha tirado la E. Un poco falso porque le he dado la Q, pero bueno. Así funciona la interacción de Morgana y Ezreal. Y venga. Un poquito más de orito para nosotros. Un poquito más de daño que se come él. Cuidado con Samira. Porque tampoco estamos en posición de lucharlo mucho esto. Hacemos un poquito más de daño por ahí. Estamos empezando a golpear bastantes Qs y demás. No. Me ha flasheado y me ha dado a mí. Me ha matado. Me ha matado. O sea, mira ahora. Flasheando. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Y ahora sí que se van a hacer el dragón. Bah. Lo estamos jugando muy mal. Warwick. Si mantenéis la Q con Warwick. Seguís al enemigo. Aunque flasheé. ¿Qué ha pasado? Pues eso, ¿no? Que ha mantenido la Q. Y bueno. Se ha liado. Bueno. Nosotros pillamos botitas. Y ya. Vamos a tener que mejorar el late. Desde luego. Vale. Dragoncito para ellos. La verdad que la diferencia en cuanto a junglas. En cuanto a impacto. Está siendo bastante relevante. Ha estado bien 8 kills Warwick. Ha muerto menos también. Por pie estaba en 2. Vale. Bueno. Vamos a la bolding. Tenemos que respetar un montón. También os digo que Samira está viniéndose un poco. Arriba a mi parecer. Si veo que se tira muy para adelante. Me va a parecer mal. Pero es que la vamos a tener que dejar morir. Un poquito de orito más. Por aquí. Y listo. Vamos a tener que empezar a robamear. Tal vez. Para ayudar a Vex. Creo que con Vex nos vamos a compenetrar algo mejor. Vale. Muchísimo cuidado. No nos podemos permitir morir otra vez. Pero para nada. Vale. Lo hemos enganchado. Tirar a ulti supongo. Mátalo. Está bien. 2 por 1. Kill para el carry. Kill para nosotros. Está bien. Desde luego que está muy bien. Vale. La línea se ha quedado también bien para nosotros. Así es. Tampoco vamos a pushear entonces. Vale. Se van a destancar los minios por aquí. Nos han visto con un pink. Está Warwood por la zona. Estoy viniendo. No. No llego. No. No llego. Vale. Lo enganchamos bajo torreta. Tiramos ulti. Tiramos las cadenitas. Vamos a asturnear a los enemigos. Ahí está. Perfecto. Y perfecto. Vale. Nice. Hemos rotado muy bien ahí. Nos llevamos aquí la asistencia de encima del blue. Vale. Nos hemos puesto in-game otra vez bien. Hemos rotado a la perfección. Hemos golpeado todo. La ulti. Como podéis ver. Tiramos unas cadenas a los enemigos que están cerca. Hacemos daño. Vale. Y encima si no se van de este círculo los enemigos. Pasados un tiempo los stunearemos. Vale. Los inmovilizaremos. Que obviamente pues es la clave también de la iniciación de Morganita. Vamos a intentar enganchar a Cilean. Yo creo que no se va a esperar que venga por aquí. No tiene ulti. Vale. Nos tiramos también esto. Así que tiene ulti de nuevo. Bueno. Igualmente deberíamos estar bien. Vamos hacia el charquito para hacer un poquito de daño. Y perfecto. Hemos rotado de nuevo. Genial. Encima por abajo. Samira se ha hecho el 1 para 1. Edreal lo ha jugado muy mal. Se esperaba que podía ganar un 1 para 1. Que claramente no podía. Y bien. Y bastante, bastante potente. Lo que acaba de suceder. Nos hemos puesto otra vez por delante. Bien. En la partida. Vamos a pushear esto. Una plaquita que nos vamos a llevar. Hasta un poquito de daño a los minions que vengan. Y genial gente. Si se está molando la partidita. Dejar ahí vuestro tremendo like. También suscribiros y activar la campanita. Para no perderos futuros vídeos. Nos llevamos la plaquita. Pusheamos esto. Y deberíamos irnos a base. 100% yo creo. Tenemos 2.000 de oro. Ellos van a empezar a llegar. Cuidadito con Warwick. No te vaques ahí. Le va a dar tiempo justito. Le va a dar tiempo justito. Vale. Se iba a pegar obviamente. Vale. Le pillamos esto. Claramente vamos a ir a por el Zonias. Bueno. No. A por el Zonias aún no. El Zonias es un ítem muy bueno con Morgana. Pero esta partida creo que claramente vamos a necesitar ir a por un corta curas. Como por ejemplo el Morelo. Vale. Así que será nuestro siguiente objeto. Obviamente tienen personajes que se curan bastante. Sobre todo cabe destacar ese Warwick con su Q. Con su ulti y demás. Así que un corta curas. 100% lo vamos a necesitar esta partida. De momento no lo tiene nadie. Ah bueno. Pero llevamos el Liandry. Perdón. Perdón. Claro. Con el Liandry ya. Ya es más que suficiente. De momento. Así que. Vamos a por el Zonias. Perdón gente que se me ha ido la olla. Vamos a por el Zonias. Aunque el Morelo también es un ítem muy bueno con Morgana. Cuidadito que se vino arriba ahí. Vale. Poqueamos un poquito. Vale. Yo tiraré la Q a Ezreal. Ahí está. Vale. Voy a tirar la ulti cuando pueda. Ahí estamos. Lo dejamos. Lo dejamos quietito. Como podéis ver empezamos a hacer bastante daño al enemigo. Vale. Uno por uno. Está bien. Uno por uno. Dado que estaba Warwick y demás. Perfecto. Nos está cambiando un poquito bastante ese Warwick. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Venga. Vamos. Vamos a por el Zonias. Que también nos vendrá bien pues para esquivar la ulti de Warwick. Si se nos tira encima. También pues si nos va a impactar el Tornadito de Yasuo y no tenemos el escudo pues la podemos activar también. Aunque Yasuo va bastante mal. El Stunt Anivia. Bueno. Se puede esquivar bastantes cositas con el Zonias. No es que tengan muchísimo daño AD. Tienen un daño AD decente. Pero no son full AD ni mucho menos. No. No. Avisamos. Pero no fue suficiente. Vale. Vamos a intentar llegar a meter un escudito a ver si cuela. Ahí. No dio tiempo. Bueno. Vamos a por ese Yasuo por abajo. Sale Dragón Infernal en 15 segunditos. Estaría bastante interesante conseguirlo. Vale. Y este debería caer. Está Poppy detrás de mí. Vamos a asegurar la asistencia. No le hemos golpeado ¿no? Basiquín por aquí. Q por allá. Le golpeamos súper súper bien. Y ahí está. Encima ha gastado el Exhaust. No sé para qué. Pero perfecto. Esto debería ser claramente Dragoncito para nosotros. Hemos empezado bastante mal. Pero estamos metiendo casi todas las Qs ahora. Así que genial ¿eh? Por aquí está Anivia. Cuidadito. 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 Vale. Quiero ayudar a Poppy. Pero ya da igual ¿no? Me ha dado un poquito de miedo de que se muriese esta. Vale. Estamos bien ¿eh? Deberíamos rotar supongo con el equipo. Me quitamos vida. Vale. Esta va a morir. Vamos a intentar... Sí, vamos a ir a mid. Vamos a ir a mid. Que es donde se va a liar. A bot ya no llegamos. Claramente. Y si metemos una Q como el que no quiere la cosa a Ezreal. A lo mejor le enganchamos bien con la ulti ¿eh? Está por aquí Ezreal. Bueno, espérate que... Que pensaba que iba a salir mejor esto. Cuidadito ¿eh? Son más, son más. Hay que respetar claramente ahora. No podemos pasarnos de listo. Vamos bien pero tampoco nos flipemos. Vale. Un poquito de dañito que... Que le hacemos a ese... Ezreal. Y ahora es cuestión de tirar Qs, spamear Qs. Y ya alguna le daremos a Ezreal. No, lo he dicho. Es bastante complicadito. Pero en algún momento pues... Alguna colará. Ha gastado su E. What? Pues ahí está. Asistencia. No sé qué acaba de hacer. O sea... Ha estado intentando esquivar todas mis Qs. Y ahora se tira para adelante contra dos. O sea... Vaya troleada acaba de meter ¿eh? Vale. Ahí vamos a golpear. Cuidito porque yo no tengo... ¿Estoy muerto? No tengo el... No tenía el escudito. Warwick Bot. Lo estamos viendo. Cuidadito por ahí. Vamos a irnos a base. A por botas sobre todo. Perdón. Y bien. Vale. Partía un poco loca ¿no? En plan. Están pasando con muchas cosas en muchos sitios a la vez. Pillamos esto. Vamos a por el Zonias. Y listo. Y listo. ¿Qué nos podemos hacer? Si queremos ir full AP obviamente nos podemos hacer el Rabadón. Abrazo Demoníaco también está bastante bien. Relay incluso para dar bastante asco también está decente. Bastón del vacío si se hace mucha resistencia mágica también viene genial. Y este tipo de ítems ¿vale? Buah. Perfecto Samira ¿eh? Perfecto Light. Me gustaría enganchar al Ezreal para que veáis el daño que tenemos ¿eh? Que parece tontería diréis. Nada. Somos support. Le quitaremos un cuarto de vida. No. Si le engancho con ulti Ignite lo matamos. Pero claro. Para eso hay que dar la Q primero ¿no? Espérate que este... Espérate que este va por encima de sus posibilidades ¿eh? Está jugando. Vamos a llevar la plantita por aquí. Hemos estado en 10 kills. No está nada mal. El otro support también bastante bien. De hecho es el que está sosteniendo la partida el otro support. De hecho iba 3-0 ¿no? Ahora va 6-3. No va tan bien. Pero guay. ¡Eh! Pues ahí toca que hay peña. No tengo trinket rojo aún. Faltamente segunditos. ¿Vamos a intentar golpear a esta? No. Esta Cilean. De guardaespaldas. Vale. Pues vamos a estar rotando entre el sitio y el sitio. Vamos a quitar el guard en 2 segunditos. Vamos a guardear su rojito. Para tenerlo un poquito controlado. Quitamos la visión por aquí. Pim pam. Genial. ¿Aquí hay? No, no. Está su rojo Warwick. Yo creo que estaría por la zona más o menos ¿no? Estaría guay robárselo. Otra vez no se ha guardeado. Vale. Le hemos golpeado. Ahí está. Perfecto. Le hacemos ahí un poquito de daño. Está bien. Dragón en 50. Bueno, en un minutito. Generado se fue. Vale, pues. Ahora sí que sí ya tenemos que ir con Samira. No estaba con Samira porque Cilean tampoco está con su carry. En plan, estamos los dos como rotando bastante. Ahí está el guard que hemos puesto bueno para saber más o menos dónde están. Vale. Vamos a intentar simplemente ir con ulti. Que no se me escape. Vale. Perfecto. Lo hemos jugado bien. Lo hemos jugado muy bien. Sabía que Cilean enganchado estaba muerta. Así que genial. Vamos a quitar por aquí un poquito de visión. A ver si es posible. Y el dragón sitio que debería ser nuestro. Hemos hecho una muy buena cazada. Salen 20. Vale. Vale. Vamos a quedarnos por aquí. Yo creo que alguien a lo mejor pasa. Para intentar guardear sobre todo esta zona. Vale. Me han iniciado. No sé por qué han iniciado. Vale. Vamos a hacer el Ignite para que no se cure tanto. QA Ezreal. Perfecto. Vale. Perfecto. Lo hemos medido muy bien. Siempre cuando estemos en teamfight con Morgana. Siempre hay que mirar el carry. O el típico que se queda quieto pegando. En plan. Siempre hay alguien que no se espera. Que si tú estás haciendo focus a uno. Se piensa que siempre le vas a hacer focus al mismo. En plan. No se enteran de que le vas a cambiar. Y le vas a tirar la cuello. Pasa mucho. Aunque no lo parezca. Vale. Estoy un poco en mal sitio. No lo vamos a negar. No. Horrible. Quería flashear a la planta para tirarme por encima. Pero tenía el escudo negro. Y he dicho no. Nada. Hemos troleado. Que flipa. La verdad. Iba a poner una excusa. Pero ¿para qué? La hemos liado. Y vamos genial. Bueno. Vamos genial. Vamos 4-3-9. Hemos hecho ahí una buena pelea. Yo creo aquí. Pero bueno. Hemos troleado. ¿Para qué mentir? Venga. Vamos a pillarnos un poquito de daño. Vamos a por el Zornias. Ahora sí que sí. Y nos hemos metido en un mal sitio. Han gastado el Ignite al menos. Una pena. Porque Poppy pensaba que a lo mejor sí que podía saltar de aquí a aquí. Creo que estaba demasiado pegada a esta zona. Zilean. Si llega a estar por aquí Poppy sí que entraba. He confiado en eso. Y me he metido en un lío. Pero bueno. Ha sido nuestra culpa claramente. Lo asumimos. No pasa nada. Pillamos un Control Ward. Para ayudar al team. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. A ver. Realmente el único problema actual es Zilean. Y poco más. Zilean y poco más. Porque Warwick sí. Lleva 7 kills. Pero le meto el escudo a alguien. Y tampoco hace mucho. Vale. Otra carguita al Dark Harvey. Ya son 15. No está mal. Perfecto. Pues se tiró ulti. No. O sea mira. Te han dado. Ahí está. No sé. No sé qué están intentando. En verdad. Ay. Ha fallado. Bueno. Bueno. Pasiva y ulti del Zilean. Me sirve. Nah. Ha flashado ese. Las hemos metido en un pequeño lío. Escudito como mucho por aquí. Y no puedo hacer más. Ulti de Zilean. Pasiva de Anivia. Mucha supervivencia tienen. Vale. Este está muerto en verdad. Si vienen a ayudarme. Perfecto. Mira el daño que le hemos metido en una Q. O sea. Le hemos dejado tiritando. Vale. Tengo la E. Vamos hacia Zilean. No. No. Me la has empujado. Si no le daba a uno. Ay. Vale. A simple básico. Nada. A simple básico. No. Vale. Oh. Me esquivó la Q. Usando su Q. Le ha hecho bien ahí el Warwick. Probablemente lo haya hecho sin querer. Y horrible pelea. Horrible pelea. Qué mala suerte hemos tenido con las Qs. O sea. Primero me lo ha literalmente quitado del sitio Poppy. Y luego Warwick se agarró. Y bueno. Dando la voltereta. Metiéndose detrás del otro. Pues me ha esquivado la Q. Probablemente lo haya hecho sin querer. Pero bueno. Si lo ha hecho a propósito. Pues súper bien por él. Nos he llevado por ahí otra asistencia creo. Ostras. Qué mal. Qué justito todo. Nah. Tira para atrás. Tira para atrás. ¿Quién está flameando? Supongo que es Poppy porque no estoy viendo. Sí. O sea. Se quiere rendir Poppy. Y Samira parece ser que le está diciendo que no flamee tanto. Bueno. Vamos a ello. Odio a la gente que por perder un par de teamfights se ponen así. O sea. Obviamente. Este no es el camino para ganar. Lo estamos viendo. No. Pero a ver. Perdemos de una kill. Ganamos en dragones. Tampoco lo veo tan horrible. No. Espérate que estoy trolleando. Bueno. Este trollea más. Bueno. Worth. Uno por uno. Está muerto su carry. Yo no he gastado nada. Ni si que el ignite. A ver. Si defendí en mid en vez de estar por aquí estaría guay. Vale. Bueno. Bueno. Supongo que bien. Vale. Vale. Nos llevamos una kill. Tenemos para el Zonias encima. Con nuestra ulti el Zonias viene genial. Vale. A ver. Estamos. Estamos peleando muchísimo. Todos como lobos. Si nos controlásemos. Es que estamos yendo uno por uno a luchar todo el rato. Si nos calmamos. Y conseguimos pues agruparnos un poquito. Podemos ganar. Pero es que nos estamos viniendo extremadamente arriba. Mirad eh. Es llegar y pegarse. Que si. Que nos llevaremos 50.000 kills. Ellos también se van a llevar 50.000 kills. Pero claro. Cuidadito. No. Asistencia. No. Pero este. Pero que hace. Pero que hace quedándose. Bueno. Pues nada. Torreta de mid. Y a ver. Podemos forzar o el tercer dragón. Que estaría bastante bien. O incluso Zonias. A ver que tal lo ve el equipo. O sea. Zonias. Nashor. ¿Por qué he dicho Zonias? No lo sé. Nashor. Vale. Venimos por aquí. Vale. Guardamos un poquito el blue también. Aunque aquí ya hay otro ward. Y listo. A ver. Yo puedo enganchar a este. Vale. Esta puede ser buena. Oh. Me lo ha esquivado. Vale. Vale. Listo. Si son inteligentes. Ellos se harán el dragón en escasos segundos. Ahí está. Tontos tampoco son. Vale. Vamos a simplemente irnos. No vale la pena luchar ahora. Ahí le cortamos que corra tanto. Vale. Warwick. Por eso hemos hecho eso. Está detrás Wukong. Tenemos que jugar un poquito con eso. Se vino bastante arriba la verdad. Se ha calentado. Que flipas. O sea. Se tenía que esperar como mucho un rato a que llegase esa mira y demás. Pero por alguna razón ha querido iniciar ya. Vale. Nos llevamos la kill con la W casi sin querer. Perfecto. Ahí vamos a tirarle el Ignite a Yasuo. Vamos a baitear un poco con el Zonias. Vale. Que falle el tornadito. Tiramos la Aqua Warwick. Oh. Tiramos la ulti también para hacer un poquito de dañito. Y GG. Perfecto. Tan solo queda viva Anivia. Nos hemos llevado otra kill. 8, 5, 12 para nosotros. Bastante buen score la verdad. Y a ver. Yo no tendría que ser el que esté con Anivia uno para uno. Pero meter un charquito para defender a lo mejor sí. ¿No? Es que se va a llevar al Inhibitor, tío. A ver. Sale Wukong. Sale Wukong. Ya. No creo que siga tampoco. Ahí está. Vale. Vamos a tirar el charquito por ahí. Para que los minions se vayan debilitando poco a poco. Perfecto. Y perfecto. Aquí vamos Qs. Perfecto. De nuevo. Enganchamos al Yasuo. Lo acabo estoy gritando, en verdad. Vale. Se muere con nuestro charquito. Es que tengo mucho daño. No tengo mana. No tengo nada de mana. No tengo mana para nada. Nos han petado Inhibidor, eh. Se ha muerto el... No sé qué ha pasado para que nos peten Inhibidor, la verdad. No he estado atento. No lo voy a mentir. Vámonos. Pues Inhibia se llevó la parte inferior, eh. Esto no... No me da tanta risa, la verdad. Pero bueno. Te ves un montón de... De oro. Vamos a por el abrazo demoníaco. Eh... Y bueno. Siguiente item. Pues como os he dicho. Me sale recomendado el Relay. El propio Rabadon también. Para acabar de reventar la partida. Vamos a ello, ¿vale? Eso está bien porque también te da... Aparte de darte un montón de AP. Pues también te da algo de vida. Que está bastante bien tener ese... Esa vida extra. Para hacer un poquito más de supervivencia. Así que vamos para allá. El único que da miedo ahora mismo es Inhiba, eh. Inhiba nivel 17. Cuidadito. Quitamos un poquito de visión. ¿Qué? Se ha bugueado con el muro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer lo que acaba de pasar ahí. Joder, la ulti. Tengo Zonias para hacer un poquito de tiempo. Tengo Flash, eh. Golpeamos. Tiramos la W. Yo ya no puedo hacer mucho más, eh. No tengo nada. No tenía... Me faltaba un segundo para el escudo. Podría haber forzado un poquito a dar algún Basiquín a lo mejor. Pero bueno, Basicos claramente no es nuestro fuerte. Este se va a volver a morir en el uno para uno. Vale, perfecto. Le hemos salvado. Vale, nice. Salvamos a nuestro Bukong. Y este que está tilteado y lo matamos. Pues ahí estábamos. Tenemos que tener otra kill. 10, 5, 13. Qué partidota en verdad. Quitando la troleada del Flash de aquí a aquí y alguna más. Muy bien. Muy bien. Vale, vamos a pegarnos un par de Control Wars. Sale el dragoncito. No es alma porque hemos preferido hacernos el Nashor. Cosa que, bueno, hemos aprovechado mínimamente. Hemos petado el inhibidor también, no está mal. Pero claro, tener un alma de agua, la verdad que... Uf. La verdad que es algo potente, no diremos también. Vamos a intentar tener la posición, sobre todo tener la visión de la zona. A mí no me han visto del todo, creo. Vale. Lo hemos hecho bien, ¿eh? Eh... Ocultándonos, yo creo. Casi se lo llevan, ¿eh? Perfecto. Nos llevan a ser de asistencia. Hemos hecho bien en ocultarnos de... De Anivia. Vale. Vamos a tirarle ulti a Yasuo. Perfecto. A este Q. Perfecto. Perfecto. Vale, lo hemos jugado muy bien, yo creo, ¿eh? La teamfight las estamos jugando bastante finísimas. Perfecto. Pues llevamos esto y esto, que debería ser prácticamente GG, en verdad. Goku no lo sé por qué se quiere ir a bot, en plan... Podemos acabar. Así que GG. 11, 5, 10 y 6. Gente, espero que os haya gustado esta partidaza. Hemos empezado 0-2, si os acordáis. 0-2-1, creo. Pero hemos remontado. Os he dicho que el late se puede arreglar bastante. Morgana siempre da utilidad con su ulti, con su Q. Aparte de que al ir full daño, pues hemos hecho un montón de daño. Aunque no lo parezca, seremos de los que más daño ha hecho de la partida. Sobre todo por nuestro... Por el poke de la W al principio. Y el daño que estamos haciendo con el combo... Estoy muerto. Con el combo QW. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Dejar ahí vuestro like, suscribiros y nos vemos prontito con más. Chao, chao.